Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar ancho de columna en Excel. Para iniciar, abre tu archivo de Excel. Tras esto, para cambiar el ancho de columna, vas a ubicar el cursor sobre la columna. Cuando cambia forma de cruz, arrastra la columna al ancho deseado. Repite este proceso en las columnas deseadas. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!